Después de esta tragedia ocurrida en la cárcel de Tuluá en la madrugada de hoy, este es el parte oficial de las personas que fueron remitidas al hospital desde dicho centro carcelario. Desde las 3 de la mañana se recibieron un total de 14 pacientes, 11 de ellos con compromiso severo de conciencia, por lo cual 9 de ellos fueron remitidos a nuestra UCI, intubados, y dos de ellos por la gran extensión de quemaduras, casi del 100% de sus cuerpos, tuvieron que ser remitidos a una unidad de quemados de la ciudad de Cali. Tengo el informe que fueron recibidos en la clínica los remedios. En el momento, 3 de estos pacientes encuentran observación en el área de urgencia. Lamentablemente por el grado de conciencia, la urgencia y las circunstancias, pues llegaron sin ninguna identificación. Estamos en ese proceso de identificación.